Viene otra vez nuestro Salvador, o si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, o si ya fuera hoy. Su fiel iglesia tapiata está, con vestiduras de esplendor, y en busca del Esposo vamos, y ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronar del rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder de satán, o si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, o si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán, a las mansiones de su Señor. Cuando estas glorias llevarán, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, 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 al coronar del rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Gloria, 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 Ya más cercano el tiempo está, o si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronar del rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez.